No se trata de un descenso en el Cotopaxi, es el sector de la Virgen en la vía Papayacta. Este fenómeno climático ocasionó que algunos vehículos queden atrapados en la nieve. Al momento los equipos de salvamento y rescate del grupo de operaciones especiales, del cuerpo en Verosquito, del cuerpo de agentes metropolitanos de control, de gestores de riesgos de la alcaldía se encuentran trabajando en la parte superior. Trozos como estos de hielo se encuentran en la vía. Pero mientras para las autoridades era motivo de preocupación, para los turistas no desaprovecharon la oportunidad a ver de cerca este fenómeno. Bueno, esta es una emoción que casi nunca se ve, aprovechando la circunstancia que salimos de paseo, hay que aprovechar. Inmediatamente la vía fue suspendida mientras se llevaban a cabo los trabajos de evacuación de la nieve, esto para evitar más accidentes o vehículos atrapados. Y se suspendió el paso abajo en el redondel para que no puedan circular, igual en Papayacta para que no puedan circular, para evitar los inconvenientes. Luego de los trabajos de evacuación, la vía quedó habilitada al paso vehicular. Entra en la conexión Quito-Papayacta y viceversa. Esta es la segunda vez que se aprecia esta caída de nieve en la zona, como sacada de una película extranjera. Pero también esto es Ecuador. Me imagino que unos paisajes como se ve en la televisión, así en otros lados del mundo, se ve algo muy bonito, nieve. José Ignacio Arevalo, Noticiero 1.